hola qué tal amigos cómo están ustedes ya me conocen yo soy payou no te equivoques en el canal soy yo me convertí en super saiyajin fase 2 no es cierto no nada más me dieron las ganas de pintar menos de hecho también a mis hijos se los pintamos porque ellos quisieron también por ahí les voy a dejar fotitos a ver cómo quedaron y bueno se suponía que era arriba pintar plateado luego que siempre verde y quedó así así que bueno me lo voy a tener así un poco más de tiempo en lo que ya me lo puedo cambiar de color y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre mi estado ustedes ya saben que yo soy yucateco pero les voy a enseñar un poco sobre la región y antes de comenzar me gustaría enviar un gran saludo a mi amigo el osbar quien es casi mi vecino porque es de cancún vivimos casi cerca bueno ya no porque está bien la ciudad de mexico pero de yucatán y cancún está muy cerca les invito a que vean su canal que vean su contenido por ahí lo vamos a etiquetar para que puedan darse una vueltecita por ahí vale al igual que a mi amiga ese caseta y bp corazoncito por aquí también la vamos a etiquetar les envío un enorme abrazo a los dos cuídense mucho les envío buenas vibras para su vida y mucho éxito y sin nada más que decir comenzamos se crea que el meteorito que extinguió a los dinosaurios cayó en el estado de yucatán para ser precisos en el municipio de chichulú donde actualmente tenemos un museo llamado el museo del meteorito en todo méxico sólo en la península de yucatán existen unos cuerpos de aguas llamados cenotes esto se cree que se formaron después el meteorito antes mencionado y bueno algunas partes de cuba también tienen cenotes de hecho yucatán está más cerca de cuba que de algunos estados del norte la mayoría de los yucatecos estamos acostumbrados a dormir en hamacas ya que bueno por el clima caluroso es más cómodo dormir fresco por aquí les voy a dejar una foto mía para que vean cómo se duerme en hamacas en nuestro territorio tenemos a chichen itza una de las siete maravillas del mundo moderno desde el 2017 y aparte es famoso por el fenómeno que pueden ver los visitantes en el solsticio y en el equinoccio subir a la pirámide está prohibido y si lo haces mira nada más lo que te puede pasar turista extranjera estuvo a punto de ser linchada por otros turistas y visitantes de la zona arqueológica de chichen itza en yucatán luego de subirse al castillo principal sin permiso de las autoridades aquí quiero dejar en claro que todas las construcciones prehispánicas no son ruinas ruina la que se está yendo el país esas son zonas arqueológicas así que no se les olvide en yucatán es muy común ver a las personas comer chila habanero de hecho algunos también se la comen a mordidas de 1841 a 1848 yucatán fue una república independiente y nada más nos incorporamos a méxico después de la guerra de castas hasta tenemos nuestra bandera y nuestro himno nacional así de chingones somos en ese entonces el territorio se conformaba por los estados de yucatán campeche y quintan arro se dice que el nombre de yucatán se obtuvo por la mala interpretación de los españoles quienes al llegar le preguntaron a los indígenas cuál era el nombre del lugar los indígenas murmuraban entre ellos y decían o yucatán queriendo decir mira cómo hablas que bruto los españoles ponen de cero que bruto por calicero el baile tradicional de la península es la jarana quien se cree que fue creada como una imitación a las fiestas españolas y uno de los movimientos típicos de la jarana es el chasquido de los dedos y se dice que se creó para imitar el sonido de las castañuelas de los españoles tenemos 365 guisos chingate esa cabrón las más típicas es la cochinita vivir y los panuchos pero ya les hablé de eso así que les dejo la liga por aquí para que vayan a visitar este vídeo también lo manchen como voy a estar repitiendo voy a padecer disco rayado en medida no tenemos un zócalo tenemos a la plaza grande que es el punto de reunión de muchos yucatecos bueno ese y el parque de los borrachos si está bien eulofio rosado en el sur de la plaza grande tenemos a la casa de montejo que fue la casa del fundador de la ciudad al oriente tenemos a la catedral de san y delfonso quien fue la primera catedral que se construyó en tierra firme en toda américa latina al norte tenemos al palacio del gobierno desde donde sale vilabebe a gritar grita en mi cama papacito han visto al gobernador nombre una chulada y en el poniente tenemos al palacio municipal donde se supone que tenemos al alcalde a un lado tenemos al centro cultural olimpo donde si no lo sabías por ahí yo presente algunas obras de teatro cuando era niño es muy normal que los yucatecos combinemos palabras mayas en nuestras pláticas en español de hecho nuestro idioma se considera como español yucateco ven nomás hasta donde hemos llegado lo bueno del maya es que puedes insultar y las plataformas no saben qué onda por ejemplo pelaná yacaná tizaná y muchas más que tengan que ver con la madre nuestra capital es merida y es llamada la ciudad blanca porque hay muchas teorías al respecto una de ellas es porque se cree que la ciudad es muy limpia otra teoría dice que es porque muchas de las construcciones están hechas con piedra caliza y al calentarse el sol deja ver su blancura la última teoría es un poco más racista porque se dice que antes merida era llamada ciudad de los blancos porque sólo gente adinerada podía vivir en ella y la gente indígena vivía del otro lado de los muros de la ciudad de las entradas que tenía la ciudad actualmente sólo sobreviven tres el puente de san juan el puente de los dragones y entrada del puente nosotros no celebramos el día de muertos ni mucho menos halloween que con eso nosotros celebramos canal pichan que podemos traducirlo como comida de ánimas donde ponemos como ofrendas muchas cosas típicas de la región y aunque parezca muy increíble nosotros no colocamos calaveritas porque no pertenece a nuestra cultura en la escuela nosotros hacemos concurso de altares pero mira nada más que tipo de altares nosotros hacemos chécate nada más mira que chulada uno de los platillos que no puede faltar en la ofrenda es el pit no mames como que producto interno bruto el pit es parecido a un tamal pero es redondo y es muy delicioso por aquí te dejo imágenes ni se te ocurra criticarlo porque luego no se aguantan nunca pensé que un yucateco fuera de esa manera nunca pensé que un yucateco fuera de esa manera nunca pensé que un yucateco fuera de esa manera yucatán es uno de los estados más calurosos de la república pudiendo llegar hasta 40 grados en mayo que es el mes más caluroso y en diciembre podríamos llegar hasta 19 grados y en ese momento es cuando sacamos nuestros abrigos de pieles y eso es todo mis amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo lo hayan disfrutado si es así dale like el vídeo y suscríbete a mi canal y si te gustaría ver una segunda parte de datos curiosos de yucatán déjamelo saber en los comentarios yo soy paio y nos vemos hasta la próxima adiós